¿Qué es la presencia de las siguientes autoridades? Saludos al señor ministro Carlos Enrique Meyer, para nosotros estos espacios son muy importantes. Saludos y doy la bienvenida a nuestros compañeros de Brasil, creo que de Chile también nos van a estar acompañando. Es muy bueno contar con el apoyo de esta presencia y por supuesto a Miguel de haber elegido al departamento de Santa Rosa como sede de este primer congreso latinoamericano de periodistas profesionales relacionados con el turismo. La gente no daba ni una falta, digamos, aquí me hablaba de Santa Rosa. Sobre una visión de turismo que sea social, que sea cercana a la realidad, no fragmentada, no reducida. Este es el objetivo que tenemos como Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos y es el mensaje que voy llevando a cada lugar que puedo ir y presentar. Ustedes pueden estar de acuerdo o no y pueden agregar o sacarle, digamos. Dentro de lo que es el periodismo en la web, el periodismo responsable. Luego les voy a contar un poco cómo se pueden empezar a contar ustedes éticamente teniendo en cuenta, para resumirlo, dos temas. Desde aquí el tema del turismo comunitario es una selección a nivel personal de la actividad turística. Hay muchos mitos en realidad alrededor del turismo, en muchas crónicas, en muchos informes del turismo a nivel nacional, internacional, etc. Se habla que el turismo es una oportunidad para generar desarrollo social, económico. El turismo se redactaba con libretas y luego vinieron máquinas de escribir la tecnología. La otra mesa representa parte de la nueva tecnología que se puede adaptar a la parte turística y deportiva. El turismo de aventura es un turismo que tiene una relación deportiva. La moral nace en la sociedad y ejerce influencia sobre las personas. Actúa desde fuera y es inconsciente y ejerce presión externa, por lo cual me ven poniendo algunos patrones de conducta. La ética, en cambio, es personal, absolutamente personal y individual. Y es lo que yo digo que debo hacer porque yo creo que debe ser así. Nosotros vamos a entrar en el tema de las profesiones. Es acá donde el tiempo de construcción de la profesión nos permite fluir y construir y crear. Que es poder profesionalizar la actividad turística e implica empezar a marcar las reglas a los profesionales. Se le da una impronta y una promoción muy grande a la actividad turística. Y hemos avanzado aceleradamente con que en un municipio le demos prioridad a la persona del lugar que estudió turismo a poder trabajar en un espacio de turismo. Lo que nosotros necesitamos es hacer conciencia que el sector empresario también tenga el mismo efecto. Estos son los famosos acuerdos sociales. ...haciendo rafting, escalada en el Aconcagua, esquiando en el esquí extremo o deportes de agua. Entonces, para nosotros, esa es la noticia. Para nosotros, nos perjudica mucho cómo lo encaren ustedes de la EVA. Publíquenlo de una forma más sana. Porque el que estaba por venir a Mendoza, no va a venir. Por ejemplo, el turista que se murió... Presentamos nuevamente, entonces, el periodismo turístico como campo de actuación de profesionales en turismo, el caso de la Universidad Federal de San Carlos, Iván Cruzero del Sur. La señora Claudia del Torino, profesora en turismo en la Universidad de San Carlos Brasil. Bienvenida. Muy bien, gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores por su hospitalidad y por toda la amable atención. Y también por la oportunidad de estar aquí, más que para presentar mi ponencia, para compartir con ustedes y, sobre todo, para aprender con ustedes de sus experiencias y de sus vivencias. Así que, se lo agradezco a todos. Gracias. Está subordinada al gobierno de la Unión del país. Y se llama Universidad Federal de San Carlos, que está en el estado de São Paulo. Y tuvimos esta experiencia de colaboración con este periódico de la ciudad. Pero no había este vino y, como sustitución, la única posibilidad era un periódico italiano, que tenía un precio tres veces más caro. O sea que, pudimos, nos hemos dado cuenta que esta es para haber impuesto, porque los precios eran normales. Después, como les conté, estuve en la ciudad de sede mundial de fútbol. Estuve en el año de Janeiro, por la final. Luciano, Claudio. En primer lugar, mi pregunta es para Luciano. Con respecto a lo que comentó sobre la construcción de las arenas, de los estadios, y el hecho de que hayan estado destinadas solo al fútbol, y no se han abierto a la comunidad, me gustaría saber cómo los medios de Brasil lo reflejaron a eso. Y si las alcaldías o los municipios han mostrado algún interés en abrirlo. Generalmente, hay un discurso que hay un monopolio de fútbol. Entonces, no hay interés en la arena. Como, por ejemplo, en volta del campo, del campo, del gramado. Yo les voy a contar un poquitito del trabajo que venimos haciendo del Ministerio de Turismo de Nación. Desde el año 2004, se ha desarrollado en el Ministerio de Turismo lo que es el Plan Veteran Estratégico de Turismo Subestable. Es la primera vez que prácticamente se genera un plan turístico desde la propia realidad de nuestro país. Anteriormente, se solía llamar a consultores extranjeros para que vinieran a aportar o a proyectar un plan que nada tenía que ver con nuestras realidades. La gente al tema es sensibilizar a todos nuestros actores y, básicamente, trabajar en la protección de los niños. Lo que podemos hacer es generar entre todos algún mensaje que pueda distribuirse con las redes sociales. La infancia y la adolescencia en los medios de comunicación iberoamericanos. El tema se está tratando, se está tratando. Teniendo a nuestra prensa turística como un aliado fundamental en todo lo que es la promoción de los derechos de los chicos, que es cuidarlo y transmitir los avances que se están haciendo, tal vez en forma lenta, pero que se están haciendo absolutamente en casi todas las oportunidades. El sectoral de turismo es una de las seis primeras que se sumaron con nosotros, que forma parte de la Internet. Ellos tienen dentro de lo que es la sectoral de la administración de turismo, están haciendo muchas charlas. Hay temas que tienen que estar relacionados con el turismo y que incluso un grupo de periodistas que quieren trabajar en turismo o dicen que trabajan en turismo no conocen. No saben lo que es un desarrollo, no saben lo que es un desarrollo social, un desarrollo sostenible. Es una cosa muy importante, se hace el país con millonarios a bordo de esos autos, porque hay que mantener esos autos. Y se hacen las cuelgas a la noche, que era Vox Populi. Se trata en realidad de la atención al público en el hito del Bicentenario. La ciudad de San Luis es una ciudad muy empujante en cuanto a lo que respecta al turismo. Estamos recibiendo cada vez más turistas al lugar, tal en el caso, por ejemplo, de que también en el marco del Bicentenario, el gobierno edifica obras para recibir los 200 años de la patria. Por ejemplo, y sumado a eso, hace también monumentos para recibir a todo aquel que le interese el turismo cultural. Tenemos el caso del Cabildo, la réplica del Cabildo de 1810, que se hizo en la ciudad de La Punta, distante de los kilómetros de la ciudad capital. Graciela trabaja conmigo en la Universidad de Buenos Aires, en el poblado de Turismo Rural, en la Facultad de Agronomía y en la Tecnicatura de Turismo Rural. Tradicionemos a nosotros mismos, o por ahí tradicionemos, a nuestras comunidades originarias. Y el primer tema que yo quería hablar con ustedes es el tema del mito y la leyenda. Y esto de bucear nosotros mismos en nuestro pasado, bucear en nuestras tradiciones, bucear en nuestra cultura. Y como soportiva muchas veces, como por ahí, en este afán de hacer de un municipio, de un lugar, un destino... Mucha gente se cree que los proyectos van de viaje a todo pago, y en mi barropepa, no es... En fin, en todos los casos, lo puedo asegurar. Es mucho trabajo. Te llevan de un lado al otro, a lo mejor no se quiere tirar en la plaza y no tenés. Miren, yo estuve hace rato en México. ¿Me ven bronceada? Estos blancos. Jamen las de pasar por la plaza. El hotel de Turismo. Todos querían que todos los periodistas del grupo fuéramos y viviéramos la experiencia para aportarla. La idea es de presentarles a ustedes la fiesta de nosotros, que es la bendición infantil en el Departamento de Jurín. Ha sido declarado interés provincial por la Secretaría de Cultura. La fiesta se basa en lo que es el jugo de la uva, que es el grano. Yo no sé si a lo mejor ustedes se acuerdan. Niños antiguamente levantaban los granos. En la señora Elfius, se hace la fiesta de la Bendimipanti, que es como la fiesta grande en miniatura. Se hace la rendición de frutos. Se hace el brindis, también la presencia del brindis con el jugo. Después se hace la vía blanca. Y se hace la coronación de todas las reinas infantiles. Proporcionando a todos los niños, en todas las áreas, ya sea en una casa, ya sea en una casa de comercio, una escuela, una entidad, un museo. Estoy muy orgulloso de representar a mi universidad, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que hizo posible que yo esté aquí. También estoy muy orgulloso de representar al Diplomado en Periodismo Turístico, de donde también soy alumno. Y muy agradecido por que nos den este espacio. Está bueno que nosotros, como estudiantes, tengamos un espacio. ...real y engañosa, que se encuentran dentro de las prácticas ilegales. No son lo mismo. La publicidad engañosa es una publicidad mentirosa. Es una publicidad que, de repente, no... Los periodistas debemos tener nuestra misión del servicio de informar. O sea, nuestras ganas de llevar la noticia e informar y contarla. Cinco integrantes. Alberto Bayborria, que se encuentra sacando fotos en este momento. Mi compañero Adrián Guzmán. Miguel Ledesma, nuestro profesor. Néstor Miranda, quien habla en Luis Igual. Tenemos todos los días de poder investigar una problemática que nos gusta. En este caso es mi compañero, que juntos compartimos el interés por la problemática medioambiental. Climático, como por ejemplo el derretimiento de glaciares, que eso creo que todos son conscientes. Que no solo afecta el nivel del mar aumente, sino que también está... En los suplementos de turismo no se habla del daño ambiental de tal destino. Y bueno, yo estoy muy contento porque realmente duerme.